Música Hey que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal aquí en Jorge Darts Y el día de hoy amigos pues les traigo un video que yo espero que les guste La verdad es que a mi me encantó hacer este video Es un poco largo la verdad no voy a mentir pero es muy muy substancioso vale amigos Pues también quiero comentarles que este video la idea del video fue por nuestro amigo y suscriptor Diego Manuel Ávila Que nos comentaba en pasados videos que si podíamos ayudarlo a por favor como le hacía él para jugar en el modo online Aquí en el ppsspp vale amigos Y pues la verdad es que este video me encantó hacerlo Es básicamente uno de los videos más bonitos que yo puedo decir y presumir que he hecho Y pues espero que les guste amigos vale La ruta para hacer este pues ahora sí que este video es básicamente irnos a preferencias Vale ya que pues en preferencias vamos a poder lograr tener lo que es nuestro pues configuración vale Tanto de imagen de sonido de control también se puede en el online vale amigos Y pues básicamente como les decía aquí nos meteremos a lo que es pues juegos en red vale Así podremos jugar en el modo online las veces que ustedes quieran cuando ustedes quieran donde ustedes quieran Y como ustedes quieran vale amigos Aquí ustedes tienen que activar lo que es este el WLAN Primero porque es básico si no lo pueden utilizar Pero también hay que hay que mencionarlo amigos y cabe mencionar que a lo mejor las opciones Vienen de forma distribuida de forma distinta vale Dependiendo la versión de PC o de Android que ustedes manejen Es el tipo de básicamente de menú que se les va a desplegar amigos vale Entonces bueno yo esto hay que mencionarlo También se puede hacer tanto en PC como en Android vale Es casi lo mismo básicamente creo que es lo mismo Pero también algunas cosas en el caso del celular va a ser touch todo Aquí en PC pues no Y pues es más cómodo hacerlo desde el celular sinceramente Ustedes activan el WLAN vale amigos De ahí se van a lo que es el servidor pro integrado Que esto nos va a ayudar muchísimo para poder tener la compatibilidad vale amigos Si ustedes no tienen lo que es el disco rich presionado presionenlo Porque en algunas versiones hay que hacerlo de forma manual vale amigos Bueno lo importante de todo esto es que todos los dispositivos tienen que ir conectados a una IP La IP es el proveedor de internet Este a su vez sirve para que pues todos los celulares y tablets tengan internet vale Ustedes agarran y lo colocan el número que ustedes tengan de IP Ahora nos vamos a bajar a lo que es variar puerto en red vale Esto es muy importante posiblemente por ejemplo yo ahorita me pasó Que lo dejé al máximo y si se dan cuenta me apareció el número 5800 Por ponerles un ejemplo vale pues ustedes tienen que regresar otra vez este ahora sí que el cursor Porque el número que nosotros buscamos es el número 8800 vale Este es el que nos va a ayudar a poder tener ahora sí que la configuración exacta y el 100 Como pueden ver yo ya llegué al 8069 y estoy en los primeros números Pero les digo si no les aparece este en ninguna parte Tienen que volverlo a retroceder para volverlo a A como se llama a ir cachando ahora sí que poco a poco Vale Y aquí pues ya con las flechitas más y menos ustedes agarran Y tratan de llegar de forma exacta al 8800 vale O al 8800 Porque es básicamente el número exacto Tiene que ser el número exacto vale Ustedes le agregan nada más ok Y hasta aquí Su emulador O básicamente su celular o su PC Hasta aquí ya puede su celular y PC Registrar el modo online sin ningún problema Vale Ahora el siguiente paso es Pues probarlo Básicamente Vale Cabe mencionar que esto se puede hacer casi con cualquier juego No todos los juegos tienen esa opción Ni esa posibilidad También hay que mencionarlo Básicamente a mí Me pasó este Con el juego de Bueno yo lo voy a hacer básicamente con el juego de Final Fantasy Dissidia Duodécimo Que es ahora sí que Uno de mis juegos preferidos Que ustedes ya bien conocen Y también se puede hacer con el Yu-Gi-Oh! Attack Force 2 3 1 6 5 4 Con todos Vale También se puede hacer este método con NetFor Speed Gran Turismo También se puede hacer con Tekken Tekken 5 Tekken 6 También se puede utilizar El Ritker Ranch El Soul Calibur Vale Varios títulos cuentan con La disposición para poder jugarse En el modo multijugador Online Como ustedes lo quieren llamar Este Para poder utilizarse en el PPSSPP Vale Ahora bien Un detalle nada más aquí Que hay que mencionar Este Yo Por lo general Utilizo Este Versiones Este Europeas Vale Pero procuren También esto no lo dicen mucho En los videos Pero procuren utilizar Este La misma versión Del juego Porque Muchos no lo hacen Y tienen errores Vale Entonces tienen que utilizar La misma versión Por ejemplo Si es el Dissidia Duodécimo Versión Europa Tienes que tener tú también El Dissidia Duodécimo Versión Europa Vale amigos Pues bueno Aquí ya nada más Llegamos Al Load Game Cargamos la partida Procuren tener Eso nada más Y Este También para que no les Salte Este Otro Otro error Procuren Si tienen el mismo nombre Del jugador En una partida Cambiárselo al de la otra Porque también eso Les puede brincar Como error Vale Estamos en el lobby Del online Estamos conectándolos Ya saben que Mi perfil Tengo a Nuestra queridísima AERIS Vale Aquí me voy a Brincar Todo el proceso Vale Nada más Aquí tenemos A nuestro Friend O amigo Vale Este Aquí Elegimos Ahora sí que El personaje Y También elegimos El escenario Y Vamos a elegir La pelea En este caso Yo voy a pelear Contra Contra este Contra nuestro queridísimo Caballero de luz Vale amigos La pelea es un poco larga La voy a Tener que cortar un poquito Porque está muy Muy larga Porque pues Si se acaban de dar cuenta Son más de 160 mil puntos De vida Que hay que bajarle Y pues la verdad Es que si está muy difícil No está muy sencillo Que digamos Vale Pero si La verdad es que Es uno de los videos Que yo más he disfrutado hacer Y espero que les guste Espero que este video Les haya gustado Porque este video Es muy muy importante Para que ustedes puedan Jugar en el online Es súper fácil Ya les comenté Paso por paso Si quieren más videos Que se parezcan a este O Quieren Encontrar Respuestas Por ejemplo Este Configuraciones Correctas Del PPP SSPP O por ejemplo Errores como Renuda Reset O Trucos O claves Básicamente De lo que es Básicamente Los juegos En sí Por favor Si lo están buscando Este es el canal Que ustedes necesitan Este es el canal Que ustedes van a Poder Pues ahora sí Que tener Ahora sí Que esos trucos Y también tener Este Esos datos Para poder configurar De forma correcta Su emulador Y disfrutar Básicamente Al máximo Porque Mucha gente Me comenta Es que No es lo mismo Jugar un juego Con trucos A jugarlo Un juego Sin trucos Es divertido De las dos formas Si Obviamente Con trucos Vas a tener Más ventajas Claro Pero también Tienes que ponerte Que a pensar Que No todos Tenemos el mismo tiempo El mismo tiempo Para dedicarle Este A un juego ¿Vale? Por ejemplo Dissidia es un juego Muy largo Básicamente Es un juego Que te puede llevar Literalmente años A mi me llevó años Jugarlo Y acabarlo Sin trucos Me llevó como Básicamente Tres años Acabar el Dissidia Con todos los personajes Y estamos hablando De que Seas un jugador Recurrente El cual Le dedique El juego Básicamente Como 4 o 5 horas Es básicamente El modo Y la forma En la que Pues si Tu Con 3 años Este Puedes hacer muchas cosas Si me explico Ahora bien Yo lo que menciono Lo digo Porque Este Muchos dicen Es que con los trucos Ya no es lo mismo Si Obviamente Se pierden muchas cosas Pero también Ganas mucho tiempo Vale Los trucos te ayudan Por ejemplo En Dissidia A tener vida Pues más prolongada Que te maten Más difícilmente A conseguir cosas De forma más fácil Para que Para poder dedicarle Menos tiempo Por que Porque no todos Tenemos el mismo tiempo Para dedicarle A los juegos Si me explico Hay gente Que por ejemplo Estudia Y a lo mejor Está presionada O gente Que por ejemplo Trabaja Y el mismo trabajo También te presiona Mucho Entonces Hay gente Que a lo mejor No tiene esas Preocupaciones O a lo mejor Tienen por ejemplo Un trabajo Muy ligero O a lo mejor No trabajan Entonces se pueden dar El tiempo Para poder Jugar el juego Básicamente Del Modo largo Vale Pero los trucos Si te ayudan Bastantísimo A mi Me encanta Eso de que Los juegos Tengan trucos Porque eso Te ayuda mucho O sea Aprendes Y aparte Pues tiene ciertas Ventajas Y aparte Puedes jugar Un juego Que realmente Te guste Y pues Básicamente Dedicarle menos Tiempo Al juego Para hacer Otras actividades Como trabajar Estudiar O practicar Algún deporte Vale Pero todo Va de la mano Vale amigos Con el Online Básicamente Es lo que Les digo Van a poder Ustedes Disfrutar De un juego Que Básicamente Ya de por si Es bueno Y en el Online Pues en el Multijugador Imagínense Ustedes Ya pueden Tener un Juegazo Vale Yo por ejemplo Hago referencia De otros juegos Como por ejemplo El Pokémon GO Está padre Y está bonito Porque la verdad Si Si está muy bonito Pero por ejemplo Ya ellos Están Estereotipados A que Si se te acaban Las Pokébolas Por poner un ejemplo Ya no hay Como jugar Solo tienes Que comprar Ahora si Que la mercancía O sea Y aquí por ejemplo En los juegos Viejitos Básicamente O no tan viejitos Pero si son De una generación Anterior No es Este Tan Complicado Este O más bien No te cuesta dinero Las cosas Porque actualmente El Playstation 4 El Xbox El Playstation 5 El Nintendo Creo que es el Wii No me acuerdo Cuál es La verdad es que Nintendo nunca me ha gustado Pero este Siempre he sido yo Ahora si que fiel Que el seguidor De Sony Este Pues si Son Todos quieren Básicamente Su rebanada Del pastel Y está bien Porque son empresas Y ahora si que Como quien dice Les ha costado Y los juegos Son muy muy Bonitos Dinámicos Y divertidos Pero También las personas No tienen No tienen la misma Capacidad económica En un país Y en otro También hay que Ponerse a ver eso O sea No nada más Es decir Bueno ya Agarro y Tengo Este Por ejemplo Ahorita No sé Mil pesos Y los voy a gastar En un juego No todos tienen Esa oportunidad Y menos Con lo que Acaba de pasar De la crisis Este Sanitaria Del COVID-19 Vale Entonces Pues si hay que Este Tomar en cuenta Que los trucos Son para eso Son para facilitarlos Y no odiarlos Porque muchos Estos canales Que yo he visto De juegos Que dicen Es que los trucos No son Buenos Porque son malas mañas Ni son malos Ni tampoco son Malas mañas Son cosas buenas Para que tú Le dediques más tiempo Por ejemplo Si tienes hijos A tus hijos Porque una cosa No está peleada Con la otra Vale Pero por ese motivo Hay trucos Para que tú Puedas facilitarte Las cosas Para poder Hacer otras cosas A lo largo del día Pero bueno amigos Pues yo con esto Me despido Sin antes Mencionarles Que por favor Suscríbanse al canal Si no lo están Regálenme un buen like Eso me ayuda muchísimo Créanme que los likes Son lo que más me ayuda También comentarles amigos Que este Pues quiero seguir Este Voy a seguir haciendo Pues ustedes ya saben Más videos como este Y básicamente Yo los exhorto amigos A que Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Créanme que sus likes Sobre todo los likes Son los que más me ayudan Más me apoyan Y sinceramente Más Más me gustan Porque ellos Son los que me recomiendan Ustedes son los que me recomiendan A otras personas Para que yo pueda Ayudar a otra gente A solucionar Los problemas Que a lo mejor Tienen Tanto con el emulador Como con el celular Etcétera 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 Vale amigos Pues sin más Amigos Yo me despido Que tengan un excelente día Disfruten El día Yo soy Jorge Darts Reportando para Jorge Darts Y pues Yo me despido amigos Y por el momento Bye bye Y por el momento